El tiempo pasa lento cuando siento que te encuentras junto a mi No se que pensar, no se que decir La luna cae, el tiempo se acaba, el cielo, el sol, el cielo para ti, para ti, para ti La luna cae, el tiempo se acaba, el tiempo se acaba, el tiempo se acaba Y no podrán brillar, el tiempo de recuerdos, espera tu regreso Pero tú no estás, pero tú no estás aquí Si algún día estaré completo y no lo echo de ellos Si tú no estás aquí, si tú me vas de mí No se que nace, no se que nace Podré volar y encontrarte en vida No se que nace, no se que nace El tiempo pasa lento cuando siento que te encuentras junto a mi No se que pensar, no se que decir La luna cae, el tiempo se acaba, el cielo, el sol, el cielo para ti, para ti, para ti Para ti